De acuerdo con el informe del Ministerio de Seguridad de El Salvador, el país registra 1,227 homicidios menos entre enero y el 12 de diciembre de este año y en comparación con el mismo periodo de 2015. Al 12 de diciembre del año en curso, las autoridades reportan 5,102 personas asesinadas, mientras que durante el mismo periodo de 2015 se contabilizaron 6,329 asesinatos. Es decir, una reducción de un 19.4%. Para las autoridades del Ministerio de Seguridad, esta reducción es producto de la implementación de una serie de medidas extraordinarias de seguridad, que incluyen el endurecimiento del régimen carcelario y la creación de un comando élite rural para capturar a los pandilleros. Pese a la reducción de los homicidios, este es el segundo año consecutivo en el que El Salvador supera los 5,000 asesinatos, convirtiendo al 2016 como el segundo año más violento desde 1999, solo superado por el 2015. Sin embargo, las autoridades de seguridad destacaron días atrás los avances en la lucha contra la violencia y la criminalidad y aseguraron que el 2017 será el año de la victoria contra las pandillas.